Llegan las fiestas de final de año y regalar mascotas para esta época suele ser algo que muchas familias optan para tener compañía en casa. El problema es que después muchos se cansan y acaban abandonando a los animales porque no se quieren hacer cargo o incluso las mascotas simplemente se escapan. Durante la temporada navideña, durante el nuevo año, cuando hay fuegos artificiales, muchas mascotas se salen de la casa, se espantan por todos los fuegos artificiales. Más de 7 millones de perros y gatos se quedan en la calle cada año en Estados Unidos. Además, la situación es especialmente preocupante porque la mayoría de los refugios ya están a plena capacidad y no pueden hacerse cargo de más animales. Imagínate que nosotros acá en el albergue de Doral podemos cuidar de 350 perros. En este momento estamos cuidando de más de 700 perros. Y también eso pondría en peligro la salubridad de las calles. Por eso, en algunos centros como estos están ofreciendo la posibilidad de esterilizar prácticamente sin costo a los animales. Así se aseguran que no procrearán si son abandonados. Y es muy importante que la comunidad nos ayude para bajar esa sobrepoblación en adoptar y también esterilizar las mascotas para prevenir que entren nuevas. También piden no comprar animales en las tiendas y adoptar de forma gratuita en los albergues, como Pamela, que se ha hecho cargo de varias mascotas. Hemos rescatado un perro que se llama Lilo. Entonces, una perrita y él tiene como tres perros y yo tengo una perrita. Entonces, soy muy perrera. Se estima que cada año se abandonan casi cuatro millones de perros en albergues como este en Estados Unidos. Por eso, insisten en la necesidad de crear más conciencia entre la población. Desde Miami, Florida, Antoni Belchi, Noticias Estrella TV.